Afectó a muchas personas también, no solo a nosotros, sino que también a los que viven ahí, cerca, al lado. También los afectó la gripa, el tos, un poquito más, porque era muy feo oler el olor del agua, del lodo y todo eso. Y creo que también eso afectó bastante a nosotros, como también a los que estaban viviendo ahí. ¡Vamos! 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 No, nada más, no. Me he oído. No me he oído lo que era, mi la roda era tan bien y lo que iba a pasar y no quedó muy mal. Así que también. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Gracias, baby.